... Seguimos lo que es aquí en el centro histórico, lo que es el Jardín Zaragoza, aquí en Cihuatlán, Jalisco, y se encuentra con nosotros Rogelio Huerta, y nos va a dar también la opinión de lo que es el kiosco cigualteco. Bueno, me da mucho gusto pues este proyecto, y me sumo a este proyecto porque la verdad, los jóvenes de Cihuatlán tienen la gran oportunidad de tener este servicio que es muy importante y para las personas, para los jóvenes de bajos recursos que con trabajo tienen una computadora, una laptop, que van a poder venir a este lugar, y que me da mucho gusto el trabajo de todos los que están participando en este proyecto. La verdad, les agradezco mucho, y lo que queda de mi parte, me sumo a este esfuerzo, y los felicito porque es un gran proyecto, y muchas felicidades. Muy bien Rogelio, quieres aprovechar ahí las cámaras para mandar un saludo a la gente que va a ver este video, este reportaje. Bueno, ahorita se me viene la idea, la gente de Estados Unidos que se encuentre por allá, que van a aprovechar con sus familias, que la familia mexicana que está en Estados Unidos, que este, pues va a ayudar a sus familiares para que por este medio se van a poder comunicar con ellos. Me da mucho gusto, la verdad. Bueno, ahí quedaron lo que es la plática, lo que es la opinión de Rogelio Huerta a las cámaras de PTCT, y como él lo dice, este video lo va a ver gente de Estados Unidos, y por qué no decirlo, pues gente que esté en Estados Unidos, Canadá, y en otra parte del mundo, y como él dice, va a ver la gente, el proyecto de Cihuatlán, estará viendo el proyecto de Cihuatlán, y que apoye, como tú dices Rogelio, que apoye, por qué no decirlo, un cigualteco de Estados Unidos, que diga, ¿sabes qué? Hay que mandar una laptop, hay que mandar eso, porque los chavos ya tenemos internet y están caminando para adelante. ¿Algo más que quieras agregar, Rogelio? Pues ojalá que todos lo veamos no político, que sea una cosa social, este, por los jóvenes, por la ciudadanía de Cihuatlán. La verdad que yo me sumo a esta escuela. Mucho gusto, de verdad, y me da mucho gusto por todo esto. Felicidades. Gracias, Rogelio. Ahí quedaron las palabras de un gran amigo, Rogelio Huerta.